Según el portal Electocracia, el promedio de todos los sondeos daba al término del mes de enero una ventaja de 4,5 puntos al PP sobre el PSOE. Desde entonces, 10 empresas privadas y una pública han divulgado nuevas encuestas. En todas las privadas, seguía ganando el PP con un margen creciente en torno a los 5,5 puntos de promedio. En la pública, la del CIS, se imponía el PSOE por 2,3 puntos. ¿Cómo puede ser? Este fin de semana, el español ha desmontado esta burda manipulación, dejando en evidencia a Tezanos. Lo que el furibundo socialista colocado al frente del CIS viene haciendo es eliminar el coeficiente de corrección que aplican todas las empresas demoscópicas al comparar lo que los encuestados dicen que votaron con lo que realmente votaron y, claro, reequilibrar la muestra. Aplicando ese método de cálculo estándar en el sector a los propios datos del CIS, el PP ganaría hoy por 5,6 puntos de margen y tendría más escaños que el PSOE en 15 de las 17 autonomías, en todas menos el País Vasco y Cataluña. Al margen de que mientras Tezanos siga al frente del CIS, el PSOE carece de autoridad moral para denunciar cualquier incumplimiento del PP en materia institucional, poder judicial incluido, lo peor que podría ocurrirle a Sánchez es creer a su propio pitoniso. La realidad es que el PSOE lleva camino de perder las municipales y las generales por culpa especialmente de los disparates de sus socios y todos esos disparates han venido a converger en el pulso que Irene Montero mantiene con el presidente para evitar la reforma de la ley del CIS mientras continúa la rebaja de penas y las escarcelaciones de violadores. Después de que Sánchez pidiera en vano a la ministra de Igualdad su propuesta de reforma, Echenique ha acusado este domingo al PSOE de negarse a negociar. Tanto él como la líder madrileña Alejandra Jacinto sostienen que lo que busca Moncloa es pactar con el PP el restablecimiento del que llaman código penal de la manada. Como eslogan no está mal, pero ese código penal es el que permitió al Tribunal Supremo condenar a altas penas de cárcel a los agresores sexuales de Pamplona corrigiendo un error de la audiencia provincial. La verdad de lo que ocurre es que Irene Montero pretende llegar al 8M enfrentada a Sánchez y encabezar una manifestación contra el gobierno sin salir del gobierno. ¿Consentirá el presidente esta chirigota? Pues muchos analistas creen que sí.